Con mucha pena tengo que despedir esta noche a... Moni. Lo siento mucho. De todas las posibilidades que se tejieron en mi cabeza, de verdad que nunca existió un escenario en el que Mónica no llegara a la fecha final. Mónica suele hacer las cosas bastante rápido. Algo, ¿no? Sí, la Mónica cocina. Es algo que no hago siempre, pero es algo que sí disfruto. Claro, yo también. Bien, bien, bien. Pero en este programa no tanto, ¿no? ¿Qué quiere decir esa cara? Díganos, por favor, está atorándose. Que llamen al paramédico. No me importa si me gano, no. Es la primera vez que he hecho un ceviche de conchas negras y me gusta. Hice un ceviche de conchas negras. Hice un ceviche de conchas negras. Y para mí salió perfecto. Lo mismo que le debe estar pasando a mis compañeras, que tenemos ganas de hacer las cosas bien. Y a veces frustra un poco el no llegar a ese punto, ¿no? Mónica, en verdad me asombra, ¿sabes? Mira, este de acá está hecho de pesadillas. Sí, es una versión Jorge Henderson. Es un conejo del terror. Mira los ojos. Me encanta hacer una receta que jamás he hecho en mi vida. Y sobre todo, que es la preferida de mi suegra. ¿Cómo se nota que ha recibido tu ayuda? Créetela, créetela, levanta y ya. Créetela, créetela, Mónica, créetela. Muy bien, quieren replicar lo que han visto. Yo voy arriba. Quieren hacerle la competencia al trío 3G. Muy bien, muy bien. No, tremendo, tremendo. Estoy entrando en trombo, ya me estoy poniendo muy nerviosa. Es momento de llamar a Natalia. ¡Gallinaes! Escúchame con atención. Trae a Natalia Salas a mi estación. Mi momento ha llegado. No, no lo muevas. No lo muevas. Espérate, para que... No, deja que se selle primero. Ya, pues, pero hay que flamearlo y después lo muevo, pues. No, no. Un ratito, ya vengo, ¿ya? ¿A dónde vas? Aquisito nomás, voy a comprar foforos. Ya, ok. Cuidado con la pista. Igual ese quemadito, ese sabor queda ahí. No, pero mirá. Que ese quemadito sirve. ¡No, no, no, no! Ay, Pelá, perdóname por ponerme así, pero por favor. Ayuda, ayuda. Hay sabor, pero sabor quemado, ay, amiga. Y hay sabor a ti, que se quede el infinito sin estrellas. ¿Por qué está cantando él? Es mi canción. Estoy preocupada porque dicen que Natalia está haciendo sus papas estofadas. Y ella cuando estaba en el almacén me dijo, oye, esa fritura profunda. Y como es mi amiga, mi hermana, yo dije, si ella me lo dice es porque es así. Y ahora ella cambia la estrategia y me manda a mí a hacerlo en fritura profunda. Cuidado Natalia, no vaya a ser que eso salga mejor y tu plan malévolo no funcione. ¿Licuadora? Creo que tengo que observarla más de cerca. Amiguis, ¿y la licuadora para qué es? Muérete de vieja, no de zapa. Muérete de vieja, no de zapa. ¿Ya te olvidaste, Mónica Torres? Que yo fui muy, la, 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 como caperucita a tu estación y te pregunté, el día del escabeche, ¿por qué tenías una naranja? ¿Tú me dijiste? ¡Saga la papilla! Gracias, sí, chao, chico, chao, chao. Esa felicidad es porque ella es muy alegre, ¿verdad? Es por eso. ¿Qué pasa, Mónica? ¡Qué nerviosa! ¡No pelíen, no pelíen! ¿Acabas de sacar mi cereal del abatidor? ¡Eso tiene que hacerse! ¡El tuyo ya está! Me encanta, Jesús Neira saboteando a Mónica Torres. ¿Cómo vas? Hay chismoseada, vean chismoseada. ¿Qué es eso? Ah, ¿qué té? ¿Ah? ¿No demonios tiene tiempo para hacer caramelo? Yo ni siquiera tengo tiempo para hacer la granola y ella está haciendo caramelo. ¡Ah! ¡Se quema! ¡Felizmente contamos con un grupo de bomberos que supo remediar este incidente. Y han nombrado a la participante Torres como mis beneficios. ¡Mónica! ¡Hola! ¡Mónica! ¡Mónica! Participante Torres... ¡Mónica! ¡Muy bien! ¡Mónica! ¡Participante Torres! ¡Mónica! ¡Participante Torres! ¡La acumuladora de beneficios! ¡Mónica! ¡Participante Torres! ¡Felic... ¡Mónica! ¡Participante Torres! ¡Felicitaciones! ¡Mónica! ¡Bravo! ¡Ay! ¿Qué pensaron? ¿Que la única misa era la espolla? ¡No! ¡La Torres también! ¡Mis beneficios! Con mucha pena. Porque ambas son grandes participantes. Y la persona que se va, lo ha dejado todo. Y ha sido muy grato conocerla. Probar su comida. Entender su estilo de cocina. Y me quedo con eso. Muy contento. Pero con mucha pena tengo que despedir esta noche a... Moni. Lo siento mucho. De todas las posibilidades que se tejieron en mi cabeza, de verdad que nunca existió un escenario en el que Mónica no llegara a la fecha final. Me da muchísima pena, Mónica. Hay una parte de mí que siempre te vio levantar esa copa. De verdad que hay una parte de mí que siempre te vio levantar esa copa. Y me da muchísima pena saber que no vas a seguir avanzando en esta competencia. Hay una palabra que he dicho mucho en este concurso, pero desde hoy ya no la voy a decir. Porque, Mónica, tú eres mi favorita. Te quiero mucho. Y para mí, tú eres la gran chef. He encontrado acá personas maravillosas. Me encontré en cierta forma también con la cocina. Algo que, por más que me dicen, tú cocinas y todo, pero es algo que no lo estaba haciendo mucho. Sin embargo, me doy cuenta que he vuelto a enamorarme de la cocina. Gracias, gracias, Giacomo, por todos tus consejos. Gracias, Nelly, por tus consejos. Siempre por tu cariño, tu ternura. Javier, amo tu acidez en los comentarios, pero sobre todo amo a la persona que eres. Pelá, es que te puedo decir, te adoro. Abraza. En serio. Lo voy a extrañar mucho, amiga. Y te prometo que me voy a esforzar un montón para que esa olla se quede con nosotras. Yo te la voy a llevar a tu casa, ¿ya? Me cuesta no decir ye hoy día. Pero igual lo voy a hacer. ¡Sí! Estuve en el Grand Chef Famosos. Lo logré, lo logré, mami. Estuve aquí. Y llegué a la final. ¡Sí! ¡Sí! Gracias por ver el video.